Efectivamente la pulpa es rosada, se desprende un jugo cuando la cortamos. Adentro se ven algunas semillas, no son demasiadas. Dicen que hay que comerla sin cáscara si el gusto es demasiado fuerte. Así que yo lo primero que voy a probar es, quitando algunas semillas, comerla con una cucharita. Ahí le vamos a sacar algunas semillas. La pulpa es bastante blanda en el lugar de las semillas. Y bastante más firme en la otra parte donde no hay semillas. Las semillas son del tamaño de las semillas de luna uva, por ejemplo. Muy, muy similares a la de la arasá. O guayaba fresa, que es de la misma familia. Hay que tener en cuenta que la guayaba posee como 8 veces más cantidad de vitamina C que los cítricos. Y que acá en Argentina no se puede conseguir todavía en ningún mercado, en ninguna verdulería, frutería o supermercado. Por lo cual, digamos, mi objetivo en cultivar esta fruta tiene que ver con tener algo que es propio de este país, del norte de este país en verdad. Más de Misiones, de provincias del norte. Y además tiene algo que se supone que es muy nutritivo, ¿no? Otro detalle a tener en cuenta es que dicen que hay como más de 100 variedades de guayaba. Con lo cual, cualquier impresión que me pueda llevar con esta variedad es solamente sobre esta variedad. Y además que la cantidad de semillas que tenías es mucha más de la que yo pensaba, ¿eh? Hasta ahora, saboreando un poco las semillas, se siente un sabor suave y agradable. No tan fuerte como yo lo esperaba. Bueno. A ver, vamos a probar una porción. Sin semillas. Bueno, con algunas semillas no importa. Con piel y todo, a ver qué pasa. Es un sabor agradable. Suave, insisto que es suave. La verdad que resulta agradable. Si lo tengo que comparar con algo ahora mismo, para que se dé una idea nada más, sería como un sabor a mora suave. Nada demasiado fuerte. La piel se puede comer perfectamente. Las semillas son duras, igual que el arasá. Y recién ahora le siento ese sabor que tenía una mermelada de guayaba que probé hace unos meses atrás. Muy interesante. Un sabor sobre el final. Que tiene una personalidad única. Yo diría que es una fruta muy buena. No me ha defraudado en absoluto. Podría comer muchas guayabas. Es cómoda de comer, salvo por las semillas. Que son bastantes y son grandes. Grandes y duras. O sea, a ver. El tamaño de la semilla no es grande. Pero, siendo que no se puede masticar porque es muy dura. Es medio molesta. Pero uno le puede dar un mordiscón a la fruta directamente y no habría ningún problema tampoco, ¿no? Por ejemplo, en esta pequeña rebanada que corté hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez semillas. Por lo cual calculo que si hubiera muchas guayabas y se pudiera desperdiciar, uno con una cucharita quitaría las semillas y comería todo el resto, ¿no? Pero a la vez le siento un sabor que me resulta algún vegetal conocido. Y no, en este momento no sé cómo relacionarlo. Es como si tuviera un poquito de sabor a brócoli. Es raro eso. Siendo que es dulce. Bueno, el brócoli también es dulce. Como si tuviera un sabor similar a la mora, pero suave, no muy marcado. Como si tuviera algo de brócoli. Es raro. Muy especial. Ahora sé que me recuerda. Me recuerda un poco al sabor de la calabacita. El zapallo naranja. Me recuerda un poco a ese sabor. Si bien claramente es una fruta y se come al natural, ¿no? Pero algo parecido que tiene al zapallo es la cantidad de semillas que tiene. Si bien son chicas, son un montón. Ahora las voy a contar. Tenía 62 semillas. Pero verán que si se sacan las semillas, es bastante buena la proporción de pulpa que queda junto con la cáscara para comer. Es decir, que no, para mí no representa realmente una incomodidad. Porque si uno tuviera muchas guayabas y pudiera desperdiciar algo, le sacaría las semillas con una cuchara y seguiría comiendo, ¿no? Yo pienso que con una buena propaganda es una fruta que podría popularizarse en cualquier país por sus grandes beneficios nutritivos y por su buen sabor. Más allá de que he probado solamente una guayaba en mi vida y de una sola variedad. Tengo otro árbol en el jardín. Es este árbol de aquí. Más grande que el otro, un poco más grande. Que da guayabas de piel verde. Y se supone que pulpa rosada o roja. Y apenas tiene este frutito que, bueno, ha salido tarde. Y las heladas seguramente lo van a... A chamuscar, digamos. Así que no creo que este año pueda probar la guayaba verde. Pero en síntesis. Muy buena fruta. No me ha defraudado. Podría comer muchas guayabas. En fin. La recomiendo para cualquier persona que tenga un jardín en un entorno urbano. Dado que resiste 4 grados bajo cero. Y en un campo, al menos en la pampa húmeda, podría morir por las heladas porque a veces las temperaturas bajan de 4 grados. Acá en la pampa húmeda, en Argentina, suelen bajar a 6 grados bajo cero fácilmente. E incluso han llegado a 9 grados bajo cero acá en Junín. Será hasta otra vez saboreando frutos nativos de estas regiones. Gracias por mirar. Gracias.